Spoilers, fallan amigos, Viviana no va a estar saliendo, pero pues lo que sí, el día de hoy vamos a tener muchas más sorpresas, Pantera, muchos se dicen que la están protegiendo en producción y pues si tenemos sentencia el día de hoy, en una de esas a Wilda podría estar repitiendo, pero pues ya sabemos que no la van a sacar. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Madison Entertainment, yo soy Roberto, tal cual puede escuchar, pues obviamente al principio del video vaya que tenemos que hablar pues de todo esto, así que pues a darle con la información. Comenzando pues si les parece por todo esto de Viviana, que la verdad es que encendió las alarmas en todos los seguidores, porque es el equivalente a que hubiéramos visto lesionado pues a Cherry Cantu en la primera temporada con posibilidad de salir, entonces pues la gente se hubiera puesto Crazy, nos hubiéramos puesto locos, como dice Angie, Crazy y la verdad es que pues no va a estar saliendo, se podrá estar lesionando, eso sí, a lo mucho. O sea, como a Wilda que pues le checó el doctor, le dijo ok, fine, sí, todo muy bien, que yo los veo a los que los discatinden y yo siento que no son doctores, yo siento que es una persona del staff que sabe inglés y que le hace el cuento, así nada más le toca y oye, es todo muy, oh sí, sí, no. Y aparte hablan en inglés pero están en turquía, o sea, todo eso está raro porque según yo hablan turco, hablan otro idioma, ¿no? Entonces, lo bueno es que Viviana pues no va a estar saliendo, lo que sí, pues ya sabemos, ¿no? Todo esto de las sorpresas de aquí al próximo lunes 14 de octubre, pues vamos a estar teniendo una sorpresa tras otra en esta ocasión, pues recordaremos que hace una semana hubo sentencia directa y al día siguiente tuvimos pues las nominaciones y la eliminación, o sea, lo que podrámos estar viendo es que tenemos a alguien que va a ir a sentencia directa, el día de mañana mandan dos tiburones, dos panteras y ya con eso conformamos el top 10, ¿no? Eso es lo que pues podrámos estar viendo entre hoy y mañana, vamos a tener pues obviamente muchas sorpresas lo que hemos visto es que en las últimas ocasiones han mandado a puros panteras a sentencia directa, eso quiere decir que el día de hoy tiburones se podrá estar haciendo con las dos victorias lo del castigo, que según yo es el último castigo y lo de la sentencia directa, entonces vamos a ver a quién elige Viviana de nuevo porque va a estar apalabrado por esta Adriana, entonces en una de esas mandan a Huilda o mandan a Huaca yo siento que para cerrarle a pinza con tiburones una buena estrategia sería mandar a Huaca o a Alba yo siento que esa es buena manera de desarmar panteras y pues más que desarmar es la competencia final ya vimos el día de ayer que Huaca le puede ganar a Viviana, o sea, Huaca y Alba son súper peligrosos porque aparentan que no son buenos, pero en términos de rendimiento son similares al menos a quienes les gusta a Cristina, o sea, Cristina está abajo de Adrián y de Viviana, entonces ellos tienen buen rendimiento y como no los hemos visto en individual, no sabemos de lo que son capaces, yo siento que son muy buenos en todo esto y lo que siento también es que podrán estar dando una sorpresa y es lo que les he preguntado en ocasiones anteriores, ¿qué pasaría si ni Adrián ni Viviana llegan a la final final? eso estaría interesante de ver porque yo en todas las encuestas que he hecho en este último mes todos apoyan a Viviana, todos apoyan a Adrián, no quieren a nadie más, a lo mucho a Alba, a Cristina, a Uriel pero si es una final de Huaca, Monse y Guti, yo creo Guti será el consentido pero nadie está hablando de ellos, nadie está hablando de quién podrá estar ganando fuera de Adrián, fuera de Viviana porque son los favoritos, pero yo veo que esto está para cualquiera al no haber spoilers confirmados, todo lo que se dice pues puede fallar Sebastián salió así, también Chuy, también tuvimos el caso de Stylen Mujica, de Sergio Mayer, de Julián Gil y pues más recientemente Adolfo y está Valeria y Alejandro Alejandro se supone que con Valeria llegaban al top 5, top 10, pónganle pero ninguno de ellos llegó, entonces pues en una de esas hasta Natalia gana esta temporada la verdad es que está para cualquiera, aunque yo les he dicho siempre que en este reality al no haber la reina de los spoilers, esta Kayla pues no tenemos nada confirmado, todos son rumores, todos son suposiciones lo que sí es que muchos dicen que en las eliminaciones a Panteras o las protegen o se hacen en la amistad gorda cuando se trata de quebrantar pues una regla que les haya puesto Javier Bosa, ¿no? la más famosa la de esta Valeria que le dijo que no se agarrara con las piernas y lo hizo y también lo había hecho esta Will Dine, o sea anteriormente entonces mucha gente dijo ¿qué es lo que está pasando? yo siento que hacen falta un juez, un referee que te diga si estás quebrantando la ley o no estás quebrantando la ley, las reglas por así decirlo ¿por qué? porque si todo esto se presta a que se denuncie pues como fraude como fraude en la competencia en el reality, en la isla entonces aunque manden a Wilda a eliminación pues eso no quiere decir que pues precisamente esté saliendo eliminada eso quiere decir que pues obviamente va a ir pero de alguna forma va a salir victoriosa también yo sé que les dije al principio que Huaca y Agüilda podrán estar saliendo pues nominados pero lo que yo veo es que lo que va a estar sucediendo es que los van a eliminar de manera directa y eso quién sabe porque o sea checas rendimiento y Huaca es bueno, o sea Huaca trae buenos números también Alba y en eliminaciones también Agüilda aunque le han echado la mano de todos modos eso va al porcentaje de efectividad y pues tiene más que Natalia entonces en una de esas pues los tiburones se van a ver obligados a tener minoría en la final final que va a ser el lunes 14 eso se pone muy interesante amigos también les estoy compartiendo la actualización de las encuestas cuatro preguntas súper sencillitas, súper carismáticas elija tu candidato ideal a ganar si Vivi o Adrián no llegan elija tu equipo favorito desde el día uno si Vivi sale, ¿dejarían de ver el reality? si en Tenkoy también tendremos sentencia directa todo eso es importante porque yo veo que puede salir eliminado o sea todo puede pasar en una de esas se lesiona el tobillo le pegan de nuevo donde está la nariz algo podría estar pasando en ese sentido que la verdad pues a la gente no le va a gustar la gente va a explotar si es que ven a Viviana saliendo de la competencia de manera temprana y pues si ven a Adrián también entonces pues en caso de que no ganen bueno de que no lleguen ellos al final ustedes deben tener pues algún otro favorito que pues prefieran elegir yo siento que si es de suma importancia que lo tengan en cuenta que lo tengan en consideración porque en caso contrario lo que estaríamos teniendo es una pues final inesperada una final sorpresiva una final que no les convenza a ustedes como se llegó a cuestionar pues en algún momento en Top Chef VIP con esta pati navidad muchos dijeron que si otros dijeron que pues teníamos donde regaló reality para que ya no dijera que la dejaron en segundo lugar en la casa de los famosos por eso yo les digo que es súper importante ver quién llega a la final ustedes me dejan saber en los comentarios opinan que piensen en actualizamos encuestas les mando un abrazo del tamaño de la isla desafío Turquía nos vemos al rato más información suscríbanse activa la campanita de notificaciones me despido cuídense mucho bye bye chau